La historia dice que el último sacramento Es el auténtico rey de la jarana Y escrito está en el corazón de todos los paruanos ¡Es el rey! ¡No hay otro! ¡Só! 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 ¡Sacramento! ¡Só! 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 Y esto es su hijo, culpable eres tú Por tu falsa promesa Por tu falsa amor, ahora me encuentro así Triste y borracho, solo en la cajita Por tu falsa amor, ahora me encuentro así Triste y borracho, solo en la cajita ¿Por qué me dicen borracha? ¿Por qué me critican? Si nadie sabe lo que yo paso, yo sufro Nadie sabe lo de nadie, compadre Pero aquí es la gente Pero hay una culpable ¡Ella! ¡Ella! ¡Sí! Solamente ella ¡Ven y más compadre! ¡Los chidos! ¡Arriba! ¡Los pasos! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! Borrachito me dicen Borrachito me llaman Pero nadie sabe por qué estoy tomando Pero nadie sabe por qué estoy sufriendo Por tu falsa promesa Por tu falsa amor, ahora me encuentro así Triste y borracho, solo en la cajita Por tu falsa amor, ahora me encuentro así Triste y borracho, solo en la cajita ¡Cocodice! ¡Eh! 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 ¡Eh Ay te veré, ay te veré, mala mujer, mala mujer Vas a llorar, vas a sufrir, por tus rechones vas a sufrir Ay te veré, ay te veré, mala mujer, mala mujer Vas a llorar, vas a sufrir, por tus rechones vas a sufrir ¡Guerra! ¡Vamos, Osipo! ¡Ay, comadito! ¡Dale! ¡Dale! ¿Y qué dice Rubén allá en la patrición? ¡Por Parash y Amejí! ¡Ascar! ¡Mi gente chelera, mi gente cervecera! ¡De todo Ártaro!